Los niveles de apalancamiento de las empresas mexicanas mejoraron en 2022 en comparación con años anteriores. Según el más reciente libro de estadísticas comparadas de México, The Fitch Ratings, el informe anual contiene información financiera detallada sobre 66 empresas mexicanas con calificaciones nacionales. Las empresas mexicanas enfrentaron un panorama político incierto en 2022, sumado a un entorno económico desafiante con aumentos en las tasas de interés y la alta inflación, lo que resultó en un impacto en la rentabilidad y el flujo de efectivo de las empresas. A pesar de esto, las empresas mantuvieron niveles cómodos de liquidez con saldos de efectivos saludables, vencimientos de deuda manejables y buen acceso al crédito a través de bancos y mercados locales.